así esto es lo nuevo del nazi se llama santafura del nazi aquí lo vemos señores que está con una ambulancia no es el nombre donde saco una pala y va a enterrar a unos cuantos a unos cuantos que él va a enterrar ahora señores en el género de la vega donde va a mencionar por nombre y apellido a barrio saltita yo lo que creo ejemplo no sé si fue que lo movió pero él está debajo de un ataúl usted no está viendo el vídeo en ataúl con una con un encendedor ahí vamos a ver cómo se desplaza el rapeo usted escucharon parte de rapeo ahora vamos a hacer la videoración como debe de ser señores vamos a prender la vega como empezó duro de una vez empezó duro el nazi vamos a ver porque yo escuché a varios nombres cuántos son de la gente que él quema y por qué te desahogo porque esta tiradera es una tiradera e feito fue directa no con con rodeo duro hasta que chocan comido granos te llena que me cojan de modelo y ese asunto tú también eres modelo de probar droga en los puntos como que te diga mi expediente callejero mata rana como tú que se cree que son raperos que riman calle con valle y se creen que son delguero para que el rap de repente repétalo tú primero me dicen el de norte porque vine a darse luz poniéndote a dar más vueltas que un fufú el sinónimo de mierda rapeando que eres tú que quieres para que el pintura y no llegan a que el viento atención la gente atención atención aquí está hasta el síndico de la vega cogió su cup su picotazo adelante pero no te quedan de corto liga minibake la copia más barata que yo he visto de mandrake si te dan confianza te liquida con los trates para matarlo ustedes no estuve que y le dieron su ramazo ya mandra que de que empezó el tema de eso fue estás a mandra que no se está buscando un sonido con mandrake pero está cachado feo y en la parte que de fit y fit también hay que mencionarme en el tema obligado fit y fit y 50 revés yo me busco más de 100 sin pararme una cama ten cuidado así ten cuidado con lo que tú dices que te puede joder también ten cuidado está bueno el velcho me voy para nueva york tengo una hija americana y monte a mi papá y me te compraba una cubana monte a mi papá en vez de comprar una psh 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 para que esté claro que es lo que Empezó con uno Ahí brincó para el otro ¿Qué es lo que me dice este loco? Vamos a ver qué lo que Atención la gente que está en el live aquí Escuchen los besos del chamaquito Él está en guerra Él no ha dicho los nombres todavía Pero sabemos por dónde viene la cosa Vamos a ver dónde termina Este juidero El pimpo ¿Y cuál es el que gire tanto? ¿Y cómo tú sabes de los punteres palmarito? Pero un crackero el tigre ¡Ay, Dios mío! Te solté voy contigo sobre doce lirical Atención sobre doce lirical Te está majando feo No sé por qué empezó esta guerra Pero cuando yo haga la video oración ahorita Todo el mundo va a decir Qué es lo que está pasando La gente vendió ese sueño De que tú sabes cantar Rappé al cuadrado No se entiende No sabes rimar La cotorra tuya Yo la escribí en precolar Mira cómo te prendí Me puse a sonar Pero en mi vida Yo no he visto a nadie Que cante tan mal Fique tirando a mi amiga Gina loca Él en la vega Y el instrumental por moca El pipo Él en la vega El instrumental por moca El pipo Pero está lejos Se está pasando el nazi Ya pero moca No tiene que ver con nada Moca no estaba en ese lío Loco Moca no tiene que ver Con eso viejo ¿Cómo moca? ¿Por qué tú mencionas moca? No deja moca No, no, no No lo mencione Sigue lo tuyo Sigue dándole a los tigres La vega Yo tengo una ñema gigante Si te da hambre Te metí lo grano alante Porque el huevo da calambre El pipo ¿Y cómo tú sabes Que da calambre? Si no aguanta la presión Da vergüenza Que ni tú te sabes Tu canción Me sona un disco Que sirva de tu producción Te soy te Porque tú rapeas Más malo que todo La voz de los ricos Dice abuso Y masacre musical Pero tú me lo mamaste Pa' que yo fuera a cantar Ay ¿Cómo así? Señores La gente que está en el like Le estoy diciendo hace rato Que tagué A Sobredoce Lidical Tagué A Al nazi Tagué a todos los veganos Que esto está prendido feo Este tigre está quemando Piles de gente Hace rato ahí Hasta Hasta Kelvin Cruz Conyó sus haquemazos Sin saber nada del problema Moza la para A todo el mundo Y de que entró Le entró de una vez a trompar Al pobre de De mandrake No te busques con mandrake Nazi Está tranquilo ¿Por qué tú no invitaste a Fero? Esa mierda A ver Ay Fero La que ese día Tú no tenías pa' llegar A una banda Porque a Donnie El rol lo te pasó Tú en un tie ¿A Donnie? Pero a Donnie no canta A Donnie lo que DJ ¿Qué tiene que ver a Donnie En esto? Tu papá en un Alan Cruza 22 Abre la boca Y coge este biberón Lamiendo hierba con Fero Y Dito tocándole a Lebron Hasta los DJs Están cogiendo Fuetazos aquí Espérate Hasta los DJs Están cogiendo Fuetazos aquí Se mencionó Se mencionó A Donnie Ok Pero yo vi a Donnie En un video con él Se mencionó a Donnie Entonces ahora Se mencionó también A Dito Verna Cuando le tocó A Lebron James Hasta los DJs Están cogiendo tablazo aquí Así que es lo que pasa Ponte claro Que no estoy viendo Una Abre la boca Y coge este biberón Lamiendo hierba con Fero Y Dito Fero es duro Fero es duro Lamiendo hierba con Fero Ay mi madre Este Esto sale Esto va a salir Hoy está habido ración Atención La gente que está aquí En el live Así que Díganle al nazi Que eso va para la calle Hoy Para que después Porque esta gente A veces se pone en tiradera Y después en la calle Se tuercen Y yo no se torceme En la calle ¿Qué? Ay Es a todo el mundo Que él está tirándole A todo el mundo Está tirando en la vega No se que él quiere Si quiere De toda una guerra Entre todos los raperos Aquí en la vega O que pasa Pero oye Por ahí hay un chamaquito Por ahí Que tú no puedes chocar Con el carajito Se llama J A J El fenómeno No choquen Con el carajito No choquen Con ese titani Pero Aquí Nazi El nazi Se ha desahogado Le ha entrado a trompar Patar Tú el mundo En la vega No se que esta pasando Mejor paga el banco Porque más velo que tú Se te vio la envidia La garganta Me vengo allí pidiendo Pero nunca di el culo Por tu agua Porque te excepción Con una perra El deseo de pertenecer Fue que te ganó esta guerra Tú sabiendo que este movimiento Lo llevo en el lomo Al final Jesús sabía que Judo era pa' loco Dime Que pasa con los otros raperos El mismo Antidrama Antigrama 23 Antigrama 23 También Ninguno de ellos cuenta Atención Los raperos De la vega El nazi Se llena De go De odio Y lo quema Feuato Akerosiauto Tan dura la barra Porque no puedo decir La mentira Tan dura la barra Dios mío Hasta los camarógrafos Perdón Hasta los camarógrafos Tan cachao Nazi Que es lo que está pasando Necesitamos meter a Ignacio Aquí en la cabina Me voy a traer a Ignacio Porque yo quiero saber Que es lo que pasa Que le ha dado A todo el mundo Desde DJ Hasta los Hasta los Los productores de video Hasta el que tira fotos Con la cámara Hasta el síndico A todo el mundo El entrado Que es lo que está pasando Si yo quiero Yo era de la calle Delincuente Mamá huevo Tu no te imaginas Con la gente Que me muevo Tu no vuelvas A comprar piedra Pa' acá Si me ponen un huevo Oye que lo que Lo prendí Feo Hagan su diligencia Porque ya yo no estoy En esta vaina Dique de muchacho Dique respondiéndole a gente Todo el mundo sabe Que es lo que conmigo Que la vengo aplicando Por más de 10 años Aquí El mejor Ustedes lo saben Lo único malo Que no te ha pegado Tu eres el mío Te quiero pilas Pero lo único malo Que no te ha pegado Entonces 10 años aplicando 10 años aplicando No te ha pegado Porque no te ha pegado Esa es la realidad Tú sabes que yo la pongo Y una vez la aplico Ahí mismo Pero tú estás duro Nazi Está fuerte Nazi Está duro Mierda Y que yo devuelve De nuevo Y que ponés Al Big Mike Cobre en los cuartos A mí no me vibra con esa Dique que si yo Que loco Tú lo que tienes Que busca ayuda A él Dique que pidó Que hagas un cubre ¿Por qué tú estás loco Con el mejor Con el Tuve que enterrar Yo mismo Porque ustedes No me dan meta Ninguno Lo mencioné Lo reviví Tuve que revoca Se tuvo que enterrar El mismo Porque Nadie puede con él Adoro Atención a J Ay Dios mío Si quieren salir Se entierren más Tú estás loco El de la vuelta ¿Cómo es que la fue De mi madre No lo creo que La musa de mi mente Es mi criabilidad Pero la doy Mi cerebro Solo me quito En maldad Una Mercedes Que yo toque Que no le re pa' na' Yo intenté bañado Pero el joven No se va Me borrón Pero tú Diable Esto sale nuevecito Hoy sale eso En mi Canal de YouTube Video oración Del nazi Señores Video oración Reaccionando Al tema del nazi Se llama Santa Sepultura Enterró como a 500 Le dio a todo el mundo Así que ya te sabes Denle de caco Para YouTube Esta tarde Que eso viene picantillo Atención la vega No andamos en sentimiento Con nadie Callejón Música De show Del imbecible Punto net Bobo lo que hay Es nazi Quemando a todo el mundo Feo Atención a J Prepárate No andamos en sentimiento Con nadie Ay Dios Para ti Lo que se hizo ¿Cuál de la Asset Númeroania Han Es Tú Gracias por ver el video.